Nos acompaña Luis Costa de la empresa MapLink. Él es ingeniero de ventas a nivel Latinoamérica. Cuenta con más de siete años de experiencia en el área de sistemas de información geográfica. Ha trabajado en el desarrollo y la coordinación de proyectos de productos de Google. Y actualmente hace la parte de MapLink el desarrollo de nuevos proyectos con clientes y nuevos negocios dirigidos hacia Latinoamérica. Bienvenido Luis, te cedo la palabra. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes Hilda, muchas gracias por la introducción. Entonces como Hilda ha comentado, nosotros hoy vamos a hablar acerca de cómo revolucionar su negocio con las APIs de Google y enseñando el escenario, el caso de Google Maps APIs para las empresas de seguros y asistencias. Antes de continuar, ¿todos me oyen bien? Ok, bárbaro. Entonces voy a empezar la presentación. Hilda ya ha hecho una introducción, jefe de mí. Entonces, mi nombre es Luis Costa. Ya trabajé como desarrollador de software en MapLink. Después tuve la chance de trabajar como coordinador de proyectos utilizando tecnologías de mapas distintas. Y hoy estoy en el rol de ingeniero de ventas para el desarrollo de nuevos negocios y proyectos para Latinoamérica junto a nuestro equipo de ventas en esta región. Para la agenda de hoy, entonces hablar rápidamente de MapLink. Después vamos a hablar de geolocalización y números, aplicaciones desarrolladas con Google Maps en escenarios de desafíos de las empresas de seguros. ¿Cómo aplicar Google Maps al negocio de los seguros? ¿Compañías de seguros que ya utilizan Google Maps? ¿Caso Allianz? Y al fin llegamos a la sesión de preguntas. Entonces, la gente de Software Guru va a tomar nota de las preguntas hechas y al fin volvemos para intentar sacar todas las dudas posibles. Y también al fin voy a compartir mi contacto y el contacto de nuestro equipo para toda Latinoamérica. Y hablando de Keynes MapLink, somos líderes en Latinoamérica en desarrollo de soluciones basadas en geolocalización y nube. Y ya contamos con 16 años de experiencia en plataformas web y móviles. Y nuestras soluciones se basan en tres unidades de negocio. Son la parte de logística, que tenemos hoy una operación más, con una adquisición reciente de una empresa en Francia, llamada Optic Logistics. La segunda es con Google Solution, como la reventa, como soporte de soluciones Google. Y la parte de relocation, que es el desarrollo de productos, clientes o venta de productos ya armados para nuestros clientes, utilizándose a la parte de logística o la tecnología de Google. Como he comentado, nuestra presencia es global. Entonces, empezamos primeramente nuestra operación a nivel de Latinoamérica, con Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México. Más recientemente en Francia. Y como socios de Google, somos el número uno de ventas de Google Maps en Latinoamérica. Y cuando hablamos de Estados Unidos y Canadá, estamos en la segunda posición. Y nosotros hacemos parte del grupo más grande, llamado Móvile. 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 Hacemos parte de este grupo desde 2014. Y Móvile es un líder del desarrollo de plataformas de comercio y contenido móvil en Latinoamérica. Y otras empresas que hacen parte de este grupo, tenemos una de las más conocidas, del Play Kids, u otra, por ejemplo, como tenemos iFood. Y ahora, hablando más del contenido geográfico, entonces, estamos en un mundo cada vez más digital, que es un paso a ser fundamental en nuestra vida diaria. El mundo está cada vez más digital y el contexto de la relocalización está cada vez más presente en nuestro día a día. Hoy nosotros podemos saber la ubicación de un restaurante, decir a nuestros amigos dónde estamos, pedir una comida en casa, llamar un taxi. Interactuamos con la relocalización todo el momento y somos cada vez más dependientes del digital. Hablando un poco más en números, 30% de las búsquedas contienen ubicación, contienen la relocalización o hacen una referencia geográfica. 41% de las personas que navegan en la Internet utilizan los servicios de mapas de Google y cerca de 1.000 millones de usuarios activos en cerca de 2 millones de sitios web. Después de hablar de estos números, vemos que con el avance de la era digital, las empresas necesitan ofrecer a sus clientes negocios cada vez más digitales para seguir siendo competitivos, mejorando la experiencia del usuario, facilitar la comunicación, añadir valor al negocio y retener sus clientes. Un buen ejemplo son los bancos que están posicionando, se posicionan en la era digital, estamos dejando de utilizar, por ejemplo, el Internet Banking y pasando a utilizar cada vez más las aplicaciones móviles. Y para acá tenemos justamente esta frase, para permanecer las empresas deben dejar de experimentar lo digital y comprometerse a convertirse en negocios completamente digitales. Es este el reto. Entonces, lo móvil está cambiando la experiencia de los clientes, pero solamente 20% de las empresas tienen una estrategia definida para los próximos 12 meses. Y cuando se trata de tecnología, de la innovación, todo sucede muy rápidamente. Las empresas tienen que empezar a tomar una forma realmente digital. El digital no puede ser una alternativa. Al revés, en los próximos años, la parte del digital va a estar en el core de nuestros negocios. Como ejemplo, tenemos Uber. Uber revolucionó un segmento entero con el uso de la tecnología combinada con el desarrollo. Es un gran ejemplo de la experiencia móvil. Uber empezó su operación en 2009 y cerca de 5 años después de su fundación, la compañía fue valorada en 18 mil millones de dólares. De hecho, revolucionó el seguimiento, contribuye a gran medida a un cambio del comportamiento en general y empresarial. Es una aplicación que ofrece la parte web y la parte móvil, pero lo que realmente necesitamos, lo que utilizamos todos los días, es el móvil. Es totalmente digital. Y con eso está involucrado completamente la relocalización. Hoy en día, por ejemplo, no podemos imaginar si más una aplicación para llamar los taxis, o sea, las motocicletas, o llevar a cabo las transacciones bancarias. Un otro ejemplo muy interesante es del Starbucks de Estados Unidos. Es un caso interesante porque ellos encontraron que sus horas de punta, las filas, eran muy grandes y estaban perdiendo ventas. ¿Cómo resolver este problema con las apps de Google? Con las funciones de relocalización. Starbucks ha permitido que sus clientes, a realizar sus pedidos desde cualquier lugar, asegurando que el cliente pueda hacer su pedido a través del móvil y sin estar en una fila de espera, sin estrés, y cuando adentra a una tienda, justamente obteniendo la información del tiempo, del tráfico, el tiempo real de llegada de sus clientes, la gente ya tenía la oportunidad de preparar los cafés para sus clientes. Entonces, hemos comentado de dos ejemplos, uno enteramente digital, totalmente móvil, y otro de un seguimiento que se pasó a el móvil. Pero, hablando del reto para las empresas de seguro y asistencia, ¿cómo esta misma tecnología puede afectar el mercado de seguros y asistencia? ¿Cómo ir más allá de los contactos tradicionales con los asegurados, como canales de servicio a través de los 0800 o chat? ¿Cómo se puede hacer un uso más presente y activo en nuestra vida, como el móvil, y a través de la relocalización? Las compañías de seguro actúan en momentos de emergencia, delicados, de los asegurados, y necesitan ofrecer la mejor experiencia en el momento fundamental. Entonces, el rendimiento de estas aseguradoras en estos momentos delicados, siempre son situaciones muy críticas, por ejemplo, como accidentes, robos, o suceden en zonas urbanas o carreteras. ¿Cómo proveer una solución que pueda facilitar la vida del usuario y reducir el tiempo de servicio? ¿Cómo ofrecer un mejor servicio a estos clientes? Hablando de los 0800, el servicio de 0800 para atención de los asegurados, es el segundo mayor costo de la empresa. Si usted reduce la necesidad de interacción con el 0800, usted está reduciendo un porcentaje de 5 a 10 o 15% de este segundo mayor costo. Hay un chance de reducción de este costo. Por otro lado, solo 15%, por ejemplo, de las grúas de remol que poseen tecnología GPS. Y el 70% de los terceros utilizan aplicaciones web, o el resto no utilizan ninguna tecnología. Entonces, aquí, ¿cómo podemos proveer el servicio mejor, un servicio más inteligente con las tecnologías de Google? ¿Cómo utilizar la relocalización para crear soluciones digitales, innovadoras y atractivas? Una gran parte de estos servicios tienen un proceso burocrático y aún muy manual. ¿Y cómo que podríamos mejorar todo eso? A través del consolidamiento de la información, por ejemplo, de una sola plataforma. Entonces, ahí vamos a traer un caso de uso para enseñar una idea. La aseguradora X cuenta con un CRM con 3 millones de contactos entre clientes activos, inactivos y posibles. Y les gustaría visualizar todos estos contactos en un mapa. ¿Cómo podemos hacer eso? Justamente a través de la consolidación de la información en una sola plataforma, donde se puede ver los datos espacialmente, crear mapas, capas, categorías, y tomar medidas para facilitar la buena decisión, que estén informados y bien dirigidos. ¿Y cómo funciona la tecnología? Es una combinación de diferentes capas. Entonces, por abajo tenemos la capa de Google Maps, pero se puede añadir otras capas, otros contenidos, obtener datos de terceros, utilizar sus propios datos, sus imágenes y sus activos. Por ejemplo, datos de la competencia, puntos de interés, tallares, reparadores, mecánicos. Podríamos incluso obtener, visualizar, el movimiento de nuestros activos, dónde están las grúas, dónde están los taxis. Pero, hablamos, utilice la información de su base en su favor. Ustedes ya tienen la información necesaria, que ya se encuentran en su base de datos, pero algunas veces pueden no estar centralizadas, pero ni siempre esta información es simple y eficaz. El reto acá, por ejemplo, tenemos, estamos más acostumbrados a visualizar los datos como tablas, pero cómo podemos mejorar este escenario, llegar al mundo de los mapas, visualizar de una manera más eficiente dónde están los clientes, cómo están distribuidos, con cuáles son sus perfiles, la mejor visibilidad de los puntos de servicio, de una granularidad, por ejemplo, de barrios, de comunas, bloques. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar de esta manera? Entonces, justo como habíamos comentado, la visibilidad de sus contatos por perfil distribuido en un mapa, visibilidad de sus puntos de servicio, identificar las tendencias de consumo de su base, visualizar los clientes potenciales o clientes activos por distintas áreas, crear productos y mejores ofertas, podríamos crear campañas de marketing dirigidas a base de clientes. Una otra pregunta, ¿cómo podemos gestionar los incidentes de forma más eficaz y aumentar la satisfacción del cliente? ¿Cuál es el caso de uso? La aseguradora X quiere obtener una aplicación que se conecte con el proveedor de servicio más cercano y realice la atención evitando lo máximo posible el contacto telefónico entre el cliente y el prestador de servicio. Entonces, aquí está un asegurado que tuvo un inesperado con su coche y tiene que activar su aseguradora. Lo que hace tradicionalmente, en la mayoría de los casos, él va a llamar a través del teléfono su aseguradora. Va a llamar a la aseguradora a través de los 0800. Pero este proceso puede ser automatizado. Sí, acá tenemos justamente la lámina, el escenario más común, accediendo al servicio del 0800. Pero si podemos ofrecer un servicio más automatizado, es justamente si tengo los posibles servicios en nuestros aplicativos. Y hoy nosotros ya estamos más acostumbrados, más educados a utilizar el móvil. Tenemos la chance de acceder a nuestro servicio de siniestro y enviar, por ejemplo, una grúa de remolque para hacer el resgate de nuestro coche. Por otro lado, el mismo aplicativo puede ofrecer otros servicios. Por ejemplo, no necesito solamente de una grúa de remolque, pero también necesito llamar un taxi. Puedo ofrecer otros servicios más, mensajería de motocicleta, otros servicios semejantes. ¿Cómo se puede suceder esto? Una vez que no tengo más la dependencia del 0800 y estoy totalmente móvil, el cliente puede ser notificado acerca de la hora de llegada con la información del tráfico en tiempo real. Y será capaz de ver en el mapa el desplazamiento, sea de la grúa, sea del taxi. Y esto es exactamente la misma experiencia que tenemos ya, por ejemplo, utilizando los aplicativos de taxi o como tenemos Uber. El cliente no necesita acceder nuevamente al servicio de 0800. Está haciendo el acompañamiento del desplazamiento del servicio en el mapa. Está totalmente digital. Y acá tenemos, justamente enseñando, el taxi, acá en este caso, ya ha llegado. Su grúa va a llegar en nueve minutos. Ahí sería un ejemplo del uso de la app de Google donde se puede obtener el tráfico en tiempo real, que son funcionalidades que ofrece Google. ¿Cuál es el flujo de atención de un call center? Recibe el siniestro del cliente por medio de la plataforma del mapas. En el call center, también puede ofrecer el servicio de Google Maps, donde el atendente puede ubicar dónde está este cliente. Y el operador puede seguir a través del mapa, esta llamada con el cliente y terminar el servicio. Lo que quiero enseñar acá, en un primer paso, nosotros podemos brindar a nuestros clientes con el nuevo, con el móvil. Pero si aún tenemos que ofrecer un servicio de 0800, podemos también ofrecer una otra funcionalidad de Google, que es el autocomplete. Es una app de Google Places, que es un producto abajo de la Google Maps API. Él es optimizado para aplicaciones móviles. La escritura de direcciones en tablets y smartphones es una acción demorada y ya con el uso de autocomplete va a mejorar muchísimo. Es mucho más fácil de utilizar y va a disminuir los errores. ¿Cuáles son los beneficios? En este caso, hablando de un costo de call center, es una reducción del costo a través de la disminución del uso, la reducción del tiempo de atención en los sinistros a través del autocomplete, aumento de la satisfacción de los clientes a través de una atención más completa, mayor disponibilidad y control de las empresas asociadas para la atención. Pero también hay otros retos para empresas. ¿Cómo ofrecer información de las zonas con alto índice de incidentes y evitar futuros siniestros? Acá vamos a enseñar el caso. La aseguradora X quiere informar a sus clientes de forma proactiva sobre las regiones de la ciudad con alto índice de zonas de inundación, accidentes, hurtos, robos o accidentes. Entonces, lo que queremos enseñar acá es que tener una acción proactiva, no necesitar el cliente llamar el 0800 o utilizar un aplicativo móvil. Nosotros realmente podemos cuidar de nuestros clientes con una acción proactiva. Acá tenemos justamente un ejemplo de una ruta en la ciudad de San Pablo saliendo del barrio llamado Moca a la derecha yendo para el barrio de Vila Olimpia a la izquierda. Tenemos la información del tráfico en tiempo real como ya nos brinda Google pero a través del desplazamiento del cliente puedo ver dónde está su ubicación y hacer push notificaciones para él. por ejemplo acá en esta lámina es un área con alto índice de robos y alto índice de robos de auto. Puedo tomar dos acciones acá ver el área en el mapa o recibir un informe. Entonces ahí tengo una proactividad de justamente enseñar a mi cliente estar junto con él cuidando de él. o por ejemplo en el mismo camino tengo un otro área que es una zona con alto índice de inundaciones y de la misma manera puedo acceder al mapa o recibir el informe. En todo este recorrido puedo tener varias geofences o que podemos llamar también de geocercas donde puedo tener varios tipos de notificaciones para avisar a mis clientes. Algunos de los índices importantes enseñamos dos pero hay otros no solamente de los alto índice de hurtos y robos pero también como las zonas con alto índice de inundaciones pero también zonas con alto índice de colisiones zonas con alto índice de atropellos ahí volvemos a la lámina que he comentado acerca de cómo utilizar Google Maps Google tiene su mapa base nosotros tenemos nuestro propio dato pero también podemos obtener datos de terceros para hacer este cruce de información y enriquecer nuestra plataforma nuestro producto y siempre con el objetivo de brindar a nuestros clientes con el mejor servicio posible y siempre como he comentado proveer el mejor servicio para nuestros asegurados disminuindo los costos por ejemplo el cliente si estoy teniendo una acción proactiva de avisar mis clientes de las zonas de robos y hurtos de las zonas de inundación voy a disminuir también un costo operacional voy a disminuir el chance del cliente tener problemas y el cliente también va a tener una visión de que realmente es válido invertir en un seguro porque justamente mi segurador está me ayudando el día a día tiene la oportunidad de ver el valor en el seguro la importancia de tener la compañía de seguro incluso cuando no está utilizando el app puede estar recibiendo la información a través de los push y como puede aumentar el ingreso mediante otros servicios de geolocalización puedo recibir informes sobre lugares que frecuentó en los últimos meses ofrecer índices de peligrosidad en el tiempo real enviar alertas a través del push cliente ser notificado sobre la región donde está circulando en este momento una otra posibilidad como aumentar este ingreso mediante otros servicios basados en geolocalización tengo una base de afiliados sea de cambio de aceite las gasolineras el taller mecánico el autolavado puedo brindar sabiendo del comportamiento de mis asegurados por ejemplo podemos ofrecer servicios ajustados para cada uno de ellos y no solamente con mi base de afiliados también hay el chance de obtener los datos de puntos de interés de google place donde también se puede obtener una fonte distinta de información de puntos y enriquecer mi plataforma sea también para hacer una base exploratoria de nuevos afiliados acá voy a enseñar un ejemplo de uso de una prestación de servicios a nuestros afiliados a través del comportamiento por ejemplo acá nosotros tenemos Julia que pasa diariamente en Santo Amaro es un barrio de la ciudad de San Pablo tiene un coche es un fiesta 2015 y que ya ha rodado 24 mil kilómetros ella no tiene la preocupación del mantenimiento del auto como ella puede hacer una mejor gestión de eso como podemos ofrecer un mejor servicio para ella que es justamente la pregunta como ayudar a Julia a mantener su auto en día una vez más con el servicio del mapa tenemos la ubicación de nuestros prestadores de servicio sea con mi base de datos o también utilizando Google Places podemos crear las geocercas que son justamente los áreas alrededor de cada uno de los puntos y podemos ahí justamente crear las alarmas y enviar mensajes personalizados para nuestros clientes de acuerdo a sus costumbres justamente enviar pushes personalizados para cada uno ¿cuál es el beneficio? justamente mostrar otros beneficios posibles en eso mostrar en el tiempo real el estimado de llegada al establecimiento crear una ruta en Waze o en la aplicación solo con un clic aumentar el ingreso por medio de ofertas más asertivas por ejemplo estoy pasando por la oficina o mejor por el taller y Julia tú no has ido a un taller en los últimos X días tu coche necesita de una manutención podría enviar un mensaje una notificación para ella y es un lugar de comunicación relocalizado con sus clientes dirigido dirigir el servicio de acuerdo a la costumbre de los clientes ejecutar el ingreso a través de acciones regionalizadas regionalizadas acá llegamos con use los diferentes clusters que ya tienen para impactarlos cuando entran o salgan de los lugares que es justamente este ejemplo que estábamos enseñando o un movimiento de pasaje o cuando adentra en una reocerca o cuando sale de una reocerca hacer distintos alarmas para nuestros clientes ¿qué tipo de alarmas nosotros podemos hacer para estos clientes? promociones novidades de servicios sugeridos y siempre basado en la ubicación actual esto que cambia todo acá en esta lámina tenemos cuatro ejemplos el primer de julia el taller de matías tiene un horario disponible para hacer la revisión de su auto y quedan solo cinco minutos de donde usted se encuentra o sea ahorrar tiempo de la persona si julia está en el barrio de vila olimpia ¿por qué no ubicar el taller más cercano de julia? a la izquierda tenemos otros ejemplos como hola francinaldo súper neumáticos está con una súper promoción y también siempre tomando en cuenta la ubicación lo que está más cercano ahorrar tiempo y una vez más con eso el mensaje es utilice el health fence para ofrecer un servicio cuando el cliente realmente lo necesite tenemos la costumbre tenemos la ubicación del cliente podemos ajustar el tipo de servicio que él necesita ¿cuál es otra innovación que podemos brindar a nuestros clientes? por ejemplo al final de cada atención el cliente recibe un correo electrónico detallando el servicio que se prestó acá en la pantalla tenemos el ejemplo de Uber que genera un informe del recorrido de la distancia del costo puede ser hecho de la misma manera con nuestros tipos de servicio para el mercado de asegurados de servicio si no me acuerdo cuál fue el día quién fue el prestador del servicio va a ser mucho más interesante para el cliente tener un informe ya con el resultado de este atendimiento acá vamos a enseñar un caso de éxito de Allianz Allianz ya utiliza los servicios de Google Maps sea con la parte de búsqueda de autocomplete donde tenemos el estado la parte de ruteo la parte de previsión de rutas street view que es justamente el desafío millones de personas con emergencias médicas necesitan acceder la gente de Allianz y con las funcionalidades de Google tiene la chance de disminuir el tiempo de atendimiento y brindar a los clientes con un atendimiento en un tiempo mucho menor mejor el servicio y hablando de si una plataforma digital proporciona y genera interacciones relevantes para el cliente reduciendo costos y creando nuevos ingresos al negocio y una plataforma digital que proporciona y genera interacciones relevantes para el cliente reduciendo costos y creando nuevos ingresos al negocio al fin acá tenemos algunas compañías de seguros que ya utilizan la app de Google son empresas alrededor del mundo y cuál el principal no exactamente el principal pero un gran mensaje de nosotros como socios de Google con la tecnología de las apps de Google Maps y los productos y el desarrollo de soluciones de MapLink el próximo caso de éxito con Google Maps puede ser suyo entonces llegamos al fin de la presentación hablamos en grandes rasgos de lo que puede ser hecho en el mercado de asegurados y prestadores de servicios mis contactos están en la pantalla los contactos de nuestro equipo de ventas en Latinoamérica también están ahí sea para Argentina Chile, Colombia y México ahora abrimos la sesión para las preguntas perfecto como he comentado en el inicio la gente de Software Guru he tomado nota de todas las preguntas que fueron siendo hechas en nuestro webinario entonces una pregunta de Roberto Silva cualquier persona puede usar el app de Google Maps o hay que tener algún convenio pago o que limita las consultas Roberto en el principio cualquier persona puede utilizar las apps de Google Maps pero todo va a depender del caso de uso y Google vende su licencia para tiene tres tipos de seguimiento uno es un licenciamiento interno si yo tengo por ejemplo un sitio que tiene una dependencia de usuario y contraseña o que depende de un identificador exclusivo para acceder a este sitio yo realmente necesito comprar una licencia de Google o si yo trabajo con un mercado de activos rastreo es otro tipo de negocio que necesita de una licencia de Google para casos externos donde no hay restrición el usuario el cliente puede utilizar una app estándar pero ahí tiene algunos límites y si los límites no alcanzan su necesidad probablemente va a necesitar a comprar una licencia del premium plan yo voy a intentar déjame en cuanto voy a contestar otras preguntas voy a intentar tomar un link y envío en el chat donde tiene estas informaciones del costo Roberto Silva también preguntó ¿cuál es la diferencia de la paga con la free? hay la cantidad de peticiones día la free son 25.000 peticiones para la parte de javascript y 2.500 peticiones para la parte de los servicios web Diego Toro yo con ese preguntó y con el uso sin el mapa si viola alguna restricción de licenciamiento Diego hoy Google no permite que se utilice solamente los servicios por ejemplo los web services y no utilice los mapas entonces si la respuesta se va a violar los términos de uso entonces por más que algún caso realmente no necesite del mapa es una buena práctica crear una pequeña aplicación que genere uso de mapas para estar de acuerdo con licenciamiento de Google Maps Alejandro Deci ¿cómo saber qué app usar? porque hay versiones de javascript y otras android la android se utiliza la app ¿tiene el mapa descargado? bien Alejandro todo va a depender mucho ¿cuál es el objetivo del lado de ustedes? por ejemplo si voy a trabajar a través de la web tradicional puedo trabajar solamente con la app javascript por otro lado si necesito de un aplicativo nativo sea android o ios yo necesito utilizar sus respectivos apps por otro lado si yo necesito por ejemplo hacer una automación de geocodificación diaria que me llega por ejemplo 100.000 registros todos los días voy a hacer manualmente no yo puedo realmente hacer una automación a través de un robot que haga todo este proceso por ejemplo a la noche ahí puedo utilizar la app de helpcode en la documentación de google hay una tabla no me acuerdo la liga ahora es un poco difícil de buscar pero hay una liga en la documentación que explica detalle por detalle cuáles son las apps de google y sus respectivos usos creo que justamente en la parte a la parte web es la liga que estoy compartiendo ahora voy a compartir en el chat general en esta liga tiene la descripción de cada servicio que está abajo de la app de google una breve introducción del servicio y ahí tú puedes tomar una idea de cuál es el caso de uso de cada app sea la app de directions para juteo help coding y todo más una recomendación que hago ya es que por ejemplo la documentación está disponible en portugués en español inglés alemán pero hago la sugerencia de siempre chequear la versión en inglés que es siempre la más actualizada alejandro poseguera preguntó cuál es la precisión de las apps de help location en méxico va a depender de cuál es la app que estás utilizando alejandro si hablamos de la app de help code en verdad google tiene una cobertura mundial solamente en la documentación de google hay una liga donde tiene los países donde google maps no funciona que es como corea del norte por ejemplo pero a nivel mundial google ofrece cobertura general y ofrece incluso en su documentación si hiciera una búsqueda por cobertura google maps api vas a acceder a una parte de la documentación donde tiene detalles de tipo de servicio y cobertura por país si me da un minuto ya tomo la liga y la dejo también en el chat ya está en el chat la liga que esta liga justamente tiene la cobertura de google por servicio por país Oscar Torres ha hecho una pregunta muy buena para la etapa de desarrollo se requiere comprar la licencia para cualquier desarrollo que se tenga planeado y las apps que se requieren en verdad Oscar cuando se hace el licenciamiento de las apps o mejor cuando se hace el licenciamiento de google maps api tú tienes acceso a todo el paquete todas las apps que están en el paquete el mejor de todo esto es acceder a la fac de la app en su versión premium donde tiene la descripción de todos los productos que están disponibles ya envié también la liga en el chat donde está premium slash fac ahí tú vas a ver que tiene todos los productos listados que están cubiertos por la licencia la única diferencia es cuando hablamos de rastreo que no está disponible la places api y necesita de una licencia aparte pero ahí cuando vamos llegando en muchos detalles recomiendo acceder por ejemplo una de las personas de nuestro equipo comercial que te puede hablar en muchos más detalles de los requerimientos pero a grandes rasgos tú puedes empezar el desarrollo con una versión free pero puede suceder por ejemplo estoy a un año desarrollando y ahí empiezo a hacer un gran número de peticiones puede suceder que la gente de google vea que de la cuenta x ya está haciendo muchas peticiones y puede ser que la gente de google entre en contacto con ustedes entonces si tú estás llegando en una parte que tu aplicativo tu solución va a llegar en el ambiente productivo es mejor acceder un gerente de negocio una persona de google ya para empezar a hablar del licenciamiento y por más que en algún momento pueda tener algún problema con la gente de compliance por al menos un socio de google como nosotros maplink o una persona realmente de google va a estar haciendo el acompañamiento y puedes hacer estar cuidando mejor de su caso y para que no tengas problema guisermo hernández he hecho la otra pregunta buena ¿cuál es la vigencia de las licencias? guisermo un año es este el modelo que trabaja la licencia de google Juan Pablo Monero González por medio de las apps de google puede obtener al instante datos de la zona como son los estratos socioeconómicos cuán peligrosa es la zona el barrio Juan este tipo de información no está disponible a través de las apps de google en estos casos por ejemplo como las zonas de riesgo estratos sociales y todo más ahí entra el papel del socio de google que es complementar el servicio de google y ahí tú tienes la oportunidad de hablar con un socio de google como nosotros o un otro socio de su región pero como hago la sugerencia puede hablar con nosotros para intentar buscar la mejor solución para ustedes roberto silver también ha hecho una buena pregunta en términos técnicos si uso phone gap es decir el mismo app consumiendo el API de maps se considera la versión web o móvil roberto como phone gap va a trabajar con javascript es una versión web no estoy realmente utilizando la app nativa sea de android o ios marcelo sandoval pero es necesario pagar desde el comienzo el desarrollo no marcelo no es necesario pagar desde el inicio tú por ejemplo puedes estar en un momento de pruebas o aún haciendo el concepto de la solución y todo más pero como intenté explicar he intentado explicar es que puede llegar un momento que tú empieces a hacer demasiadas llamadas a los servicios de google y ahí sí ocurre acceder a un socio de google o la propia gente de google para empezar a hablar del licenciamiento me parece que estoy chequeando con la gente de software guru no hay más preguntas por hoy entonces agradezco una vez más la gente de software guru por estar con nosotros agradezco muchísimo en nombre de matlink por el tiempo que ustedes invertieron con nosotros por participar de este webinario y probablemente vamos a hacer otros a nivel de latinoamérica quiero encantado por compartir un poco de nuestra experiencia y gracias totales a todos muchísimas gracias luis gracias a todos los que nos acompañaron también gracias a andresa vieira que estuvo también de matlink les dejo la lámina unos minutitos más para que por favor tomen nota de los mails de contactos del equipo de ventas de matlink les recuerdo nuevamente que les va a llegar la grabación de este webinar a su mail con el que se registraron al mismo le agradezco nuevamente a matlink por tomarse el tiempo para compartirnos y darnos toda esta información les agradezco a ustedes por su tiempo los esperamos en el próximo webinar seguramente volveremos a contar con la presencia del equipo de matlink para hablarnos de estos y otros temas muchísimas gracias gustos agregar algo más por ahora una vez más realmente un gustazo compartir nuestro conocimiento saludos hasta pronto saludos a todos que tengan una excelente tarde a nombre de software gurú me despido mi nombre es Hilda Ramírez hasta luego